El puesto a dedo Miguel Díaz Canel pidió construir entre todos el bienestar del país y los cubanos le respondieron en las redes sociales que para ello debería renunciar. En la intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reseñada este miércoles por el oficialista Diario Grama, el mandatario cubano aseguró que el bienestar del país tenemos que construirlo entre todos y los que más tienen, consecuentemente, deben aportar más, pues los beneficios y las conquistas de la revolución son iguales para todos, sin establecer diferencias si se trata de un trabajador estatal o un trabajador que pertenece al sector privado. Insistió en que nuestro concepto de bienestar no puede estar en el consumismo, sino en las relaciones humanas como sociedad. Que nuestros niños crezcan felices, que se respete el derecho de todas las familias, que un problema pueda resolverse con la participación de todos, con la solidaridad. Ahí debe erradicar nuestro bienestar. Tras la difusión de sus palabras en las redes sociales, un usuario comentó, el bienestar de la nación comienza cuando ustedes estén tras las rejas. ¿Qué bienestar si nos estamos muriendo todos poco a poco? Se lee en uno de los numerosos comentarios en el perfil del Facebook del puesto a dedo. En otras opiniones le recuerdan a Díaz-Canel que solo somos continuidad de apagones y de escasez, y que el bienestar de los cubanos lo deben construir otros, porque ustedes no saben. Tenemos 60 años de malas experiencias. Ya basta. Ya basta. Es tu cruz. No la pongas en espalda ajena. Nadie tiene que hacer tu trabajo. Incapaz. Dice otra opinión sobre la intervención del puesto a dedo. Otra punta que al menos aceptan que no hay bienestar. Por lo que un usuario le dice, loco, so loco, recoge y piérdete. Para ustedes construir significa destruir. Ya lo han dejado claro. Por favor, ya no muevan ni un dedo. Todos ustedes están allí puestos a dedos, sostiene otro comentario. Un internauta también refiere que llevan 60 y pico de años construyendo lo inconstruible y el pueblo sufriendo los deseos de mantenerse ustedes en el poder. ¿El bienestar para quiénes? Porque el pueblo solo sabe de apagones, precios inaccesibles, emigración de sus amigos y familiares y desesperanza. ¿Cuándo vamos a vencer? ¿Cuándo vamos a ver el bienestar? Expone otra opinión. También Díaz Canel sostuvo en ese encuentro ante los diputados del órgano legislativo de la isla que el pueblo cubano ha podido resistir porque es fiel a sus raíces, porque tiene ideas y convicciones, porque sabe cómo se formó la nación y por querer ser socialistas hemos tenido una agresión permanente. Asimismo reiteró que esta agresión contra Cuba se evidenció con el recrudecimiento del embargo y una supuesta campaña de desinformación que se teje desde las redes sociales para magnificar las situaciones y siempre desacreditar la gestión del gobierno y mostrarnos como un Estado fallido. Apuntó que para enfrentar la asfixia económica del país y la estrategia de subversión ideológica hay que aplicar la lógica de la construcción socialista, de alcanzar la mayor justicia social posible y democracia popular, junto a una mayor articulación revolucionaria y fortalecer los elementos de participación popular y el debate. El puesto a dedo reiteró además que todo lo que vayamos a hacer será siempre salvando al socialismo, no vendiendo ni privatizando al país. Podemos tener ahora privaciones y carencias, pero tenemos dignidad humana y seguridad para vivir, así como conquistas sociales que permiten un acceso gratuito a la salud y a la educación para todos, sin distinciones. Por último, aseguró que nos ha tocado vivir una etapa de gran complejidad pero iremos saliendo de los problemas y lo haremos construyendo el socialismo y preservando la revolución.